Nooo don't pu- nooo AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA One... One for- Es un día hermoso allá afuera Las aves cantan, las flores florecen Zeus wins! Deberian arder el- Vete ya niño, que lastimada Si tuviera que romper la promesa que hice para ti Así que no avances más O de otro modo, tengo que tú lo tienes Creo que te estás pasando, creo que te estás pasando Pero tú solo sigues fallando Gracias por ver el video